Hola amigos, le hablo Iturbides. Quiero presentarles hoy mis boquillas Iturbides Signature fabricadas por la compañía Padovani Music. La Lead, la Classic y la de Flugemon. Haz clic en el enlace y recibirás un 20% en mi canal. Haz clic en el enlace y recibirás un 20% en mi canal.